¡Suscríbete al canal! La Ascensión, me habéis dicho que es de una serie que se llama Tahu o algo así, no sé lo que es realmente, pero bueno, vamos a jugarla Arise Elige mejor una carta de tu mazo, una reliquia rara, cambio de una maldición, tres pociones, me podría llevar lo de la maldición De hecho me la va a llevar, eh Al final turno 7, 52 daño a todos los enemigos, no está mal, ¿y qué me ha dado? Uf, la de perder vida, bueno hay que quitársela pronto, eh Hay que quitársela pronto Vale, lo primero que voy a hacer es llevarme la llave, que romperemos más tarde, evidentemente Perder 15 de vida, cambio del Sharpen Fragment, esto está muy bien, eh Dámelo Me gusta mucho el Sharpen Fragment Voy a romper esto Y vamos a forjar el Kidney Shot Para tirar un cuchillo más Más eventos, ganar 100 de almas, remover una carta del deck, vamos a removerlo Otra vez hoguera, joder, vamos flying, ¿no? El cambio que nos da cuchillos Y combate contra el... contra este Vale, pues esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Cuchillos 1 por 5 son 10 1 por 5 son 10, 1 por 5 es 5, perdón 1 por 5 son 10 ¿Eres tonto o qué? 1 por 5, 10 Buenas las matemáticas Matemáticas, Kidney Shot Crystal, Strike Vale, un poquito más de daño Perfecto, ¿no? Casi 100 de vida el primer combate Muy bueno Pam, 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 pam Voy a omitir porque total son 9 de... Bueno, espérate, a ver ¿Qué hay? Espejo, oricalco Hay buenas cartas Luminosity es muy buena Además 2 por 1 2 por 1, ¿qué significa? Que me da 2 Protección divina Nunca había visto esto Ganas 8 de vida temporal al principio del combate Wow Nunca la había visto, ¿eh? Vamos a aflojar defensas Élite Vida temporal, ¿eh? Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Esto por aquí Casi la mitad de la vida, ¿eh? 10 de daño, ¿en serio? Vale, deberíamos ganar cuchillos o... Vale Dos de vida, ¿eh? Muy buena Maniquí de prueba Los golpes hacen 3 más de daño Wow Pues ahora... Ahora me interesa mejorar los golpes Barrera 7 de bloqueo 7 de protección Me la llevo, ¿eh? De hecho, la vamos a mejorar ahora mismo La protección Recordemos que es una especie de bloqueo Que no desaparece al final del turno, ¿vale? Es bastante bueno Aquí hay que ir enemigo Es esto de aquí abajo La protección No desaparece al final del turno Quiero defenderme... Ah, vale, si tengo ya lo de... Vale Tengo la protección No me hace falta Y también tengo vida temporal O sea, tengo... Joder, un montón de defensa Fórmula especial Tenemos más recuperación con esto O sea, más sustain 8 de bloqueo Si no estás afectado por vulnerable o frail Ah, vale Que no me afecta el weak El vulnerable y el frail Esto combina con esto Porque esto me pica el backslash Entonces tiras primero esto Y luego la especial fórmula Y no te afecta El backslash 3 por 5, 15 Vale Me defiendo como puedo Esto no lo voy a tirar Porque si no ganaría vulnerable Me defiendo de todo realmente Bastante guay Vale, especial fórmula, por favor Dame la especial fórmula Nice Ganamos un poquito de vida Se va, desgraciadamente Algo en descuento Que nos podemos llevar Uh, leer Visión 15 de protección Y dos débiles al enemigo Wow No está nada mal esto, eh No está nada mal Me lo voy a llevar, eh No está nada mal Una pena que sea tan caro Pero creo que es una muy buena carta, eh Otra vez tú, crack Bueno, perfecto Porque nos hemos llevado a una maldición Que nos la quitaremos Ahora con él Eh, ¿cómo era? Era bloqueo y ataque, ¿no? Bloqueo, ataque, bufo Mierda, espérate Bloqueo, ataque, bufo, huir ¿No? Era en ese orden Vale, bien Tenemos 15 de protección Así que no me hace falta defenderme Fórmula especial No, fórmula especial no Esto de último, ¿vale? Porque me aplica WIC Y me puteo a mí mismo Ahora sí Y strike, strike Crystal shift Y se pira Le hemos quitado ya Casi Bueno, 200 y pico de vida ya, eh En el primer piso Pinta muy bien esto Tenemos un montón de almas ¿Qué es esto? Shop Pack Escoge tres cartas incoloras para obtener Garantizado que una almena sea rara No está mal, eh Otra fórmula Robar dos cartas está muy bien Esta está bien La que te permite mantener cartas etéreas Al retenerlas Haces 13 de daño Y aplica débil a todos los enemigos Backslash Uh Wow Está muy bien esto, eh Me encantaría llevarme las escamas de bronce Las escamas de bronce Son una reliquia Me la voy a llevar Las escamas de bronce son muy buenas Y para el siguiente piso Que hay muchos enemigos Con ataques múltiples Nos va a venir muy Pero que muy bien Vale Leer Leer es una putada Porque Este personaje a veces Hace cosas al azar En el segundo turno O te ataca otra vez O se defiende O te ataca con defensa No lo voy a usar Voy a... Bueno Puedo usarlo Pero me como mucho daño, ¿no? Bueno, me como 3 Porque tengo la vida temporal Voy a poner que no va a atacar Ah Pues sí que ataca Sí que atacas Asqueroso Bueno, no importa Está bien Reflecting Coating Ganas 3 Blur Y 3 Reflection Uh, espérate El Blur Era lo de que no perdías El bloqueo de final del turno Pero el Reflection ¿Qué era? No me acuerdo Vale, Bottle Time No está nada mal Aceleramos turno con esto Hace 6 de daño Descartas una carta Y Shift Robas una carta Bottle Time, ¿vale? Bottle Time es una carta Que te permite acelerar un turno De coste gratis Está muy bien Barrier Kidney Shot Crystal Y Fórmula Especial Total No me va a atacar Podemos tirar la fórmula especial 3 por 2 son 6 6 y 4 10 de daño Tengo 10 de protección A ver A ver, no me gustaría perder esto Pero, espérate En este personaje Al robar tantas cartas Yo supongo que algunas Era de ataque Así que Atac Eh, ¿ha funcionado? ¿No se ha aplicado El read? ¿Ha funcionado o no? No ha funcionado, ¿no? No sé Pues nada Eh, Strike Strike Crystal Sheep Voy a defender Para perder la protección Defensa Vale, creo que no ha funcionado Porque tenía las cartas La... Esta que no puedes jugarlas Tenía solo defensa Entonces No sé qué hará El siguiente turno Me da igual Voy a tirar esto Esa cartas Es buenísimo, ¿no? La protección es buenísima Solo tiene dos de energía 15 y 3 por 2 son 6 6 y 15 Son 21 Pues barrier 30 de protección tengo, eh Bueno 31 Hola El puto molinete ¿Tú estás loco? Pregunto, amigo ¿Estás loco? Vale, reducimos Y bloqueamos ¡Hostias! No me acordaba Del calendario de piedra Vaya paliza Vaya paliza La he metido al calendario Pues Daño Daño Hacemos read Me va a hacer 6 Y 6 Bueno, es el último turno ¿Atacas? ¿Ves? No he aplicado El read No funciona Con estos personajes Un poco extraño, ¿no? No funciona Con estos personajes Vale Aura No sé qué Al principio de tu turno Aplicas un blight A todos los enemigos Esto es buenísimo Haces 3 de daño 6 veces Los enemigos pierden 3 de fuerza A gotas ¡Wow! Esto es muy bueno también Esto es buenísimo Y esto es buenísimo Porque el blight Si no me equivoco Y va aumentando el daño, ¿no? Sí Y el blight Además se Permanece Me tengo que llevar esto Eso es una progresión constante En la batalla Es muy bueno ¿Qué es esto? Goma de mascar, ¿no? Ganas 1 de energía Al principio del turno Cada vez que barajes Tu deck Añada 3 slimes A tu pila de robo Esto no lo voy a jugar más La gargantía Hemos dicho que pasando Cada vez que barajes Añadas 3 slimes A ver La goma de mascar Es un poco putada Realmente Porque te vas llenando El mazo de basura Y no tenemos manera De descartarlo En un combate largo Se nos va a llenar El mazo de slimes Esto creo que es horrible Voy a llevarme la A esto ¿What? ¿La corteza no funciona con esto? Deberían arreglar Estas cosas, ¿eh? Las posiciones tienen el doble O sea, esto debería darme 6 y 6 En fin Vale, ¿por dónde vamos Mis panitas? ¿Dónde están los élites? ¡Qué pocos! Vale, pues vamos a buscar A este, ¿vale? Tendríamos que... No podemos coger este Sí, sí que puedo Lo que pasa es que perdería Un montón de hogueras Vale, aquí vamos a forjar El aura esta Es innata Tenerlo al principio El turno esto Para aplicar Bly cada turno Me parece la hostia Eh, left hand Right hand Both hands ¿Qué es esto? Un esqueleto No sé cuánto Un anillo rojo En cada mano Energía tótica Manando de ellos Vale, si elijo esto Me da una reliquia A cambio de un 50% De probabilidad De obtener voices Injugable etérea Añadas dos copias De esta carta A tu pila de robo De descarte, perdón Mano derecha Obtene una reliquia A cambio del slick Y al principio de tu turno Apieras tres de bloqueo Y ambas manos 75% Recibir dos reliquias Y curset Al azar Me llevo esto Wow, dos anillos De gratis Al principio de tu combate Estarás confundido Tres turnos Joder Ganas dos de energía Al principio de la ronda Uno y dos Ganas una energía En la ronda tres El anillo del pánico No me gusta El anillo de la paz Al principio del combate Aplicas tres wick A todos los luchadores Y ganas un buffer Esto me lo va a llevar Pero el anillo del pánico No me gusta, eh No, no, no No me va a llevar Al anillo del pánico No me parece malo Ojo, eh Pero no, no lo quiero 20 de protección Interés débil 50% de Perderse una de vida Y 50% de ganar 211 almas Mierda He perdido el combate Había que intentarlo, ¿no? Vale Este hay que jugarlo La barrera también Ahí está ese blight El blight va aumentando El daño recibido ¿Vale? Ahí lo tenéis Este enemigo recibe Uno extra De daño Cuando se ataca Entonces Con el kidney shot Strike 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 Recibe dos ¿Vale? Cada vez va recibiendo más Y más Y más Y más Es muy buena Aquí Voy a poner que va a atacarme Aunque no lo sé Podría haber robado ahí Pero bueno Otro blight 6x2 son 6 Tengo muchísima defensa Vamos a Votar que me va a atacar Aunque no lo sé No me va a atacar Una pena Strike Strike Crystal Y está muerto El buffo del blight Es increíble Me parece increíble Mundial Añade dos cartas temporales A tu mano Y a tu pila de robo Las cartas temporales Son cartas de coste cero Que tienen etéreo y exhaust O sea O las juegas O las pierdes 13 años Toda aplica Weak Manipular Añade x Y más un cartas temporal A tu mano A tu pila de robo Perdón Mundial puede estar muy bien ¿No? Son cartas que usted se... Me la va a llevar Pueden salir cosas muy guays De ahí Venga Pueden salir cosas muy OP Las cartas de maldición Y jugables Ahora se pueden jugar Y jugarlas Cuesta uno De vida Vale Puedo llevarme esto Y me quito esa maldición Vale Laura insidiosa Tiramos esto Podemos jugar la botella Buscando Por ejemplo Fórmula especial Pero no vale la pena Tengo un buffer Por el anillo Vale ¿Qué me ha dado? Temporal 3 de daño 2 veces A todos los enemigos Vale Gano 4 de bloqueo 4 de protección Y aplico un blike Y un débil A todos los enemigos Esa carta es dios ¿Eh? Y aquí me ha dado Defend Defend Y... ¡Waah! ¡Qué buena esa carta! Vale Aquí va a atacar Cristal Y voy a defenderme Mantengo el buffer todavía Ahí sí le ha entrado La carta ¿Vale? El... Ahí sí ha funcionado La visión ¿Con esto? Sí Sí que ha funcionado Temporal Ganas una energía Robas dos cartas Mmm... Lástima que estoy confuso 4 bloqueo 4 protección Voy a jugar esto Y voy a quitarme el Strike Y el Defend No, el Defend Lo voy a mantener Podría haber jugado A la otra Mejor Porque me da protección Soy bastante tonto Las cosas como son Soy bastante imbécil Fórmula especial Tengo muchísima protección Puedo jugar la fórmula Aún tengo el buffer Strike Voy haciéndole mucho daño Vale, adiós al buffer Y... Tiene 6 Blights O sea, así Está muerto ya Es que cada turno Uno más de daño Uno más de daño Uno más de daño Mira, el Defy El Defy se combina Con la fórmula especial Lo explicamos antes Me parece Fase Lunar Al principio Al final de tu turno Ganas 12 bloqueos Por cada stack De weak, vulnerable And frail Que tengas en ti Mmm... Bueno No me convence mucho Podría llevarme Defy Pero, a ver Defy no vale mucho la pena Teniendo solo una sola carta Con Backslash Lo bueno de esto Es que no solo se aplica A Backslash Sino también A los perjuicios Que me aplica el enemigo Me lo va a llevar Creo, ¿no? Yo lo entiendo De esa forma Voy a mejorar la fórmula especial El Reflection era Creo que si lo defendía todo Se le devolvía en daño, ¿no? Vale 5, 5 Y 9 Son 19, ¿no? Tenemos 8 más 8 Son 16 Por lo tanto Si hago esto 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 Bien Las cartas temporales Son dios, ¿eh? Pero voy a llevarme esto Mejor Y se queda 1 de vida Qué mala suerte Vale, van acumulando Blight La duda me la puedo quitar Pero no vale la pena Supongo Esto aquí Y esto aquí Y... Defendemos Sí Bloqueamos todo Por lo cual se lo devolvemos Me he tirado todas las potis Para poder hacer este combate Pero creo que es worth Es un elite Mejorado Así que Vale Comida de Gremlin Esta nunca la habíamos visto, ¿eh? Cada vez que descansas Mejoras una carta ¡Holy shit! Ya, esmeralda Flashpowder Esto unita a todos los enemigos Buena Vale, ¿qué es esto? Innata Ah, vale Lo de retener Ok Las cartas con Eteria Ya no se... Ya no las pierdes Al final de tu turno Añadas una carta temporal A tu pila de robo Eh, podríamos cambiar el portal Bua, bua, bua Sí que voy a cambiar Sí, sí, sí Cambiamos Entramos en el portal Y vamos a la tienda, ¿vale? Podemos tirarlo al suelo, ¿no? Me da crack Tres por dos son seis Tenemos Barrier Sí, ¿no? Vamos a jugar Barrier Y... Voy a intentar matar a este rápido Fórmula especial Fase Lunar Cartas temporales ¿Qué me das? Ah, las defensas, ¿no? Está brutal la carta esa, ¿no? De las cosas temporales Tenemos buffer Bueno, tenemos defensa aquí El buen buffer Se lo ha comido todo Perfecto No para de darme De cartas temporales, ¿eh? De coste cero Mira esto que es Aplicas un Blight a todo Bien Tío, este personaje es Dios, ¿eh? Pusión de rapidez Robamos seis cartas Revamp Colocas una carta De tu pila de descarte En tu mano Y la mejoras Hace nueve daño Porque has tacto vulnerable Frail Una carta de mi pila De robo Y la mejoro Pero como lo tengo Casi todo mejorado Creo que no merece la pena Aunque puedes jugar una carta Recuperarla y volverla a jugar Pero no sé Creo que tengo ya Un mazo muy grande Esto por supuesto Kidney Shot Por supuesto Me da pena no poder jugar esto Pero es lo que hay Tres por cinco son quince ¿Tenemos defensa para eso? Vale, vamos a leer No No merece la pena jugar eso Yo creo Me puedo comer ese daño Perfectamente Hay que quitarle esa defensa Como sea, ¿vale? Puedo comerme este daño No pasa nada Me queda un turno Para matarle Bueno, para matarle Para hacerle todo el daño posible Dame cartas de daño Por favor Vale, Kidney Shot Me gusta Ya está Le quedan ciento y seis de vida Está bien Ey, esto nos daba dinero Esto nos daba dinero En nuestros primeros Tres turnos, ¿era? Sí Si hacemos daño No bloqueado al enemigo Le robamos dinero Está muy bien No me gusta nada aquí Pierce de vida No me gusta mucho esto Eso está muy bien El taladro de manos Genoge es muy bueno Pero estoy por llevarme la bandana Aunque quizá me quite la duda La bandana es una apuesta Aunque tampoco robas tanto, ¿eh? Robas seis, siete, diez de oro Que, bueno, combate tras combate Se va acumulando, ¿no? Y al final, pues, tienes bastante oro Me la va a llevar la bandana Ganas cinco de vida máxima Pierdes dieciséis de vida Venga, es un buen trato, yo creo No hay seis, son quince Pues Defendemos Crystal strike Fórmula especial No, tenía que jugarlo de último Porque ahora tengo Tengo frail Soy bastante imbécil Bueno, creo que ya tenía frail, ¿no? Toma Vale, mundial Like a todo el mundo El hecho de que cada turno Reciban uno de daño Es como si yo cada turno Ganara uno más de fuerza Es muy bueno Pero mejor Porque esto no se lo pueden quitar La fuerza me la pueden reducir O algo Pero esto no se lo pueden quitar ellos Creo que el único El único que se puede quitar Los debuffos Es el despertado Y Time Eater Me parece Igual me equivoco 51 de protección En fin No me hace falta ponerme más protección Qué bestias, ¿no? Silver blades Los cuchillos hacen tres daños adicionales Al principio de tu turno Obtienes tres cuchillos Vale, esto es muy bueno Y además creo que es una carta ¿Es un poder? ¿O es una habilidad? Ah, es un poder Vale 5 por 3 son 15 otra vez Pues esto 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 No voy a jugar a fórmula especial Voy a esperar Va, supongo que ahora sí que atacará Vale, la fórmula especial me vendría bien ahora Ah, pero se ha matado al solo Star chef Otro poder Al principio de tu turno Puedes agotar una carta Y ganar una energía Puede si quieres, ¿no? Puedo agotar una carta Y ganar una energía Podrías agotar maldiciones Por ejemplo O las cartas temporales Que me voy creando Con esto Vale, creo que no voy a añadir más cartas ¿Vale? Suficiente Tenemos demasiados poderes Demasiadas cosas 6, 4 y 3 Pues esos son 13 de daño, ¿no? Vale Primer poder Otro poder Que pena Me habría gustado robar La de la energía Me gustaría jugar esto Y tirar flash powder, ¿no? Aunque puedo permitirme Comerme todo ese daño Por ejemplo Aquí puedo agotar Por ejemplo El crystal chief Y ganar una energía Claro Hace combo con esto Con el sharpen ¿Sabes? Puedo agotarme esto Todo el rato Y tengo uno más de energía Bastante guay, ¿eh? Cuchillos Barreras Defender Duda fuera Mundial Defensa Energía y robamos Energía y robamos Blight Daño a todo Esto también Botella Barrier evidentemente Esto Y defensa Defensa Exchange Perfecto Todos los poderes que tenemos Que jodida barbaridad, tío Vamos a agotar El crystal chief Y embodiment Kidney shot Dios, que pedazo de sinergia tenemos, tío No me hace nada No me hace nada Vale, vamos a leerle Supongo que me atacará El siguiente turno Bueno, ya me está pegando Ya me está pegando Vamos a dejar de reírnos tanto Vale, barrier 18 de daño Hago ya, ¿eh? Toma Blight Dios Lo que quita eso ya Es que tiene 10 Blights O sea, cada ataque Recibe 10 más de daño Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero Que me muero, tío Que me muero, gente Tiene 7 de fuerza Ah, claro Es que tiene Shuriken Vaya cabronazo Cuidado, ¿eh? Cuidado 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 Vale Vale, voy a mantener el Crystal Shift Dios Menos mal que tiene la poción de Stun Si no es por la poción de Stun, pierdo, ¿eh? 5 de energía Haces 33 de daño 3 vulnerables 3 weak Cuesta uno menos Si la descartas de alguna forma No tengo forma de descartarla, ¿verdad? Ah, sí Tengo forma de descartarla con el Con el ¿Dónde está? Con esto Pero no vale la pena, ¿no? No vale la pena Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena El Follow Up Esto es muy bueno Porque te va poniendo en la mano Cartas de ataque Cada vez más poderosas Pero esto es con más energía La pirámide nos merece la pena O uno más de energía durante voces La pirámide, sabéis que me encanta la pirámide Me parece una reliquia increíblemente buena Porque te permite crear estrategias En plan de, bueno, no voy a utilizar esta carta ahora Sino voy a utilizarla en el siguiente turno Y eso es Dios Uno más de energía también es Dios Pero creo que la pirámide renta A mí por lo menos me encanta la pirámide Siempre que me la dan Procuro llevármela Es demasiado buena Vale, a ver Descansos Tenemos muchos por el centro Tenemos el comerciante Vale, creo que es un buen camino Vamos a romper el este Eh Vale Podría forjar y mejorar ¿Sabes? O sea, podría descansar Y mejoramos una carta Pero bueno Cartas mejoradas temporales Vale Eventos Me encantan los eventos Perdemos el defender La fase lunar O el strike Mierda Quitarme el defender Es un poco malo Porque tengo muy poquitas cartas de defensa Me voy a quitar un strike Gracias Voy a forjarme los defender Forjarse a defender Me parece lo mejor Total Daño ya tengo progresivo Con el Con el blight Y Vamos por la derecha ¿No? Vale Esto me gusta 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 Me gustaría saber Cuanto he robado de oro Con la bandana Porque no me lo dice el mod Había un mod ¿Veis? Este ¿Veis que pone stats? No se aplica Con las reliquias nuevas Es una pena A ver Barrier Lo he hecho al revés Tenía que ganar el defender Y luego ponerme el otro Pero bueno Soy medio imbécil Uno de vida Me imagino que se matará solo ¿No? Ahí está Ricochet Aliviar Vale Creo que le podemos hacer un hijo Porque tenemos muchas cartas Cada turno Vale Aura Barrier Cristal Ah Tiene que haber jugado esto Bueno No importa Lo primero que vamos a jugar aquí Va a ser Moonface Dame una energía extra Aunque no me cure Hay que jugar todas las cartas posibles Todo 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 Vale Hay que jugar defend No No Strike Esto Strike Strike Vale Tengo muchos Debilitar Tengo demasiadas cartas De debilitar Le quedé un turno ¿No? Vale Podemos jugar esto O esto Va a atacar el siguiente turno 30 30 A ver Tenemos 35 y 8 Vale Perfecto Y él está debilitado Y él está debilitado ¿Qué podemos jugar? Cartas temporales Sí Strike Esto Esto 26 Sigue debilitado Va a volver a atacar Esto Me lo quito Y me quito Strike No Me quito la barrier Mejor Dios Me va a costar horrores Matar a este tío Voy a defender al menos de uno Toma 33 Por suerte el tío está Debilitado Estoy ganando mucho por eso Voy a jugar esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Dos blights Toma Kidney shot Exchange Nos quitamos esto Crystal Strike Strike Vale coño Me ha costado un poco Cuando no tengas cartas en tu mano Robas una carta Vale La peonza con la pirámide Se hacen counter El uno al otro Luminosity es Jesucristo Esto nos mejora el bloqueo De hecho la voy a mejorar La elegancia te mejora El bloqueo y la protección O sea Te da dos más De cada cosa Cuando crees una carta en el combate Lo mejoras Vale Me daría Sharpen mejorado Pero Me tengo que llevar La llave de zafiro Porque no sé si habrá más cofres Y tenemos que ir a por la ballena Sabes Vamos a romper ¿Lo rompemos? Sí Y vamos a forjar Para forjar los defender Prefiero forjar defender Que forjar ataques Este combate es un poco putada Me he equivocado Un momento No, no Le he dado non attack Pensando que era attack Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Que flipas ¿Sabes? Esto quería jugarlo Quería ser read Con attack Vale 6, 6 son 12 Podríamos tirar una bomba De fuera Vale Este combate es un problema Realmente Porque este Este combate es jesucristo Estoy por Estoy por pirarme Tengo 21 De bloqueo Eso es Muchísimo Daño Muchísimo Nada tío Paso Es una fumada Este elite Pero una fumada Vamos a forjar El defender Que nos queda O la botella Nada El defender Tenemos casi todo el mazo mejorado Está bastante guay Doble comerciante Carta incolora De boss Uff Papá Ya no voy a añadir más cartas 22 Se acabó Esto por aquí Esto por aquí Blike Tenemos poción de fuego Por si la cosa se pone fea 4 por 5 son 20 Yo tengo 8 Y 4 son 12 Más un No quiero comer daño realmente Vale Esto me viene muy bien Voy a quitarme un defender Mejor Blike Pistol Strike Una carta para comerte Dice La barrier Robamos No vale nada Esto no lo voy a hacer Esto no me vale nada Tampoco Luminosity Si No puedo matarle Tío No Bueno Se pira con 29 No importa Tenemos un comerciante Más adelante Tenemos otro ¿Qué es esto? Añade una carta fantasma A tu mano cada turno Tu tamaño Hostia El tamaño de tu mano Aumenta en 1 No está nada mal eso Cada vez que arras un cuchillo Conviertas 1 Ganas 2 de bloqueo Está guay Vale Pero quiero pociones realmente Robarse cartas 10 venenos necróticos A todos los enemigos Añade un veneno A los enemigos Que han sido dañados Le agregas un veneno Cuando les dañas Pierdo 2 de fuerza No Voy a darme esto Y poco más Y aquí tenemos otra tienda ¿Vale? Ahí le matamos Aura 3 por 5 15 Pero tiene blight Vale 1 menos Vale Cuidado Luminosity Esto por aquí 8 y 8 son 16 11 y 11 22 Bien Cacá Vale Esto por aquí Voy a quitarme Sí Voy a quitarme esto Y me pongo el cacú No vale la pena ¿No? Una carta temporal Bloqueo Protección Vale No tengo mucho daño en área Por eso me cuesta un poco Matarles Un blight a todo el mundo Defensa Esto por aquí Con el blight reciben Un montón de daño Esto por aquí Esto por aquí Ah No le mato Joder Se van a volver a levantar Tío Uno de vida ¿Sabes? Joder Vale Tú por aquí Esto Tú por aquí Esto Por aquí Esto Por aquí Esto Ah mira El reloj Es una energía 21 de daño Y aplicas tres vulnerables Pero recibo yo Backslash Vale Le quedan 29 de vida Está muerto Venga Y se va a quedar Esa vida 40 de bloqueo La madre Que te parió Vale Espérate ¿Cómo hacemos esto? Moon phase Esto Bien Esto por aquí Esto por aquí ¿Hace daño? No Blight Imagina que se pira Y no le puedo quitar Siete de vida Ese crystal chip Me salva la vida Let's go Uff Lo que ha costado Chaval Podré matarlo 500 Vale Tenemos Esto me lo voy a llevar Esto no me interesa Por aquí El estilo El estilo El estilo es muy buena Pero no vale mucho la pena Tampoco yo creo Voy a quitarme La maldición A ver El estilo Mola un montón O sea Las cosas como son Voy a llevar el estilo Y ya está Full poderes Estilo Esto Moon phase Silver Esto Y ya está ¿No se ha aplicado el estilo? Si juegas cinco cartas más este turno Inflijas diez de daño Coño No eran cinco Las que hay que jugar ¿Lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No ha funcionado el estilo? En fin A ver Fórmula especial No Bottle Battle O si lo ha hecho No me he dado cuenta La verdad Luminosity Barrier Ahí está Y bloqueamos ¿No? Sí Perfecto 37 Pues A ver Un KQ Ahora No puedo jugar KQ Mundial Esto sí 37 37 Pues hay que pegarte 18 38 60 60 A ver Blight 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 Pero no me va a salvar mucho de eso A ver Esto 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 52 Vale, quitamos eso Vale, pues ya está, se muere Hay un logro que es matar a este tío Y no lo he conseguido, a este tío hay que matarlo con venenos O con bloqueo Ganas 11 de protección X veces Uf, esto es Jesucristo, vale, ya está, no voy a añadir más nada Ya está, no voy a añadir más Eso es todo Entonces el aura Silver Botella Luminosity Energía, tiramos barrier Damage, strike Y defend Vale, creo que es un buen uso de la energía Aunque habría estado mejor que me viniera Kaku Si me hubiese venido Kaku habría sido Jesucristo Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí No sé por qué he jugado la de bloqueo La de, perdón, la de curación Se me ha ido un poco de la olla ahí Vale, Kaku es la hostia Crystal Chief No tiene forma de pegarme con nada, ¿no? Juggernaut Ostia, Juggernaut es una putada gorda, ¿eh? Vale, estilo Ha llegado tarde el estilo, ¿eh? Un face Debería jugar esto No, backslash no voy a jugarlo O sí Son 13 de protección X veces Además ganaríamos Por el buffo que nos pusimos al principio Creo que era Moonface, ¿no? Vale Está reventando, tío Vamos a comernos el Crystal Chief Barrera de fuego Vale, pues Ataque Ya está ¿Me ataca? No me ataca Joder Dios, qué mala mano tenemos Intangible Una carta para comer Tenemos Kaku Cada vez le vamos haciendo más y más y más Se va a poner barricada el cabrón Vale, pues barrier Esto Exchange Nos quitamos esto Y debería jugar esto, ¿eh? Aquí a Kidney Shot le va a hacer bastante daño, ¿eh? Esto le va a hacer mucho daño Vale, ni tan mal Tenemos muchísima protección El tío está muerto prácticamente Todos los buffos que tengo Es una locura, ¿eh? Bueno, igual me tuve que haber quedado el poder Para quitarle la defensa No, bueno Nah, me mato con esto Ya está Fácil Easy peasy, bros A ver, la ballena la reventamos también, supongo La ballena no debería ser un problema para nada El final Este sí es jodido El mercante o el mercader Este sí es complicado, ¿eh? Nos comemos el Crystal Shift Ganamos uno más de energía Apoteosis Se ha puesto la bomba Cuidado, ¿eh? Moonphase Y... Hacemos Kidney Shot Y creo que debería jugar Special Formula No, Special Formula no vale la pena Bueno, gano uno más de energía Sí, Special Formula con Hightail Los artefactos me anulan el Blight cada turno Putada, ¿eh? Putada gorda Vale, esto es Dios Esto también Va a explotar la bomba Así que Defend y defend Bien, casi que nos la comemos entera Qué rico, ¿no? Vale, Kakú Voy a tirarme Kakú 100% Me da igual Y aquí voy a quitarme los dos strikes Me falta progresión, ¿eh? Vale, estilo Estilo Botella Uff Un momento, hay que gastar cartas Hay que jugar Barrier Y... Mundial Le ponemos un Blight Defensa y defensa Y voy a tirarme esto Aunque no gane nada Para llevarme bloqueo Más poderes Más poderes Dos cartas Voy a quitarme esto Ok Se ha puesto bomba otra vez Le va a costar horrores matarme a este tío Horrores Más fuerza De verdad, vaya con vaso El poder ese Con esto, ¿eh? Vaya combo, tío Vale, espera un momento Blight Kidney shot Dios, toda la protección que tengo Le va a costar la vida poder bajarme, ¿eh? Hostias, me la ha quitado casi toda Por hablar Vale, Blight Barrier Strike Strike Joder Lo que hacen los cuchillos ya, ¿no? Esto se compra Let's go No he perdido ni un punto de vida Me mejora dos ataques Los dos strikes Y ahí Ni voy a leerlas Porque no quiero añadir nada más ¿Qué es esto? 50% de cuento en todos los productos Carnet socio Es distinto, ¿eh? Es diferente Vale, me reduce Juega las seis primeras cartas Tu piel de extracción Eso está muy bien Habilidad Mis dos cartas se juegan dos veces Voy a llevar esto Para meterme Buenos buffos, ¿eh? Kaku Va a bajarle el coste Hostia, yo creo que le voy a meter Una paliza A ver, ¿qué buffos queremos? Kaku Mis próximas dos cartas Se juegan dos veces Morderos Y Kaku Kaku seguro, ¿eh? Cuchillos no Morderos y Kaku Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Momento Kaku no Kaku no se ha jugado dos veces A ver No se ha jugado Al final Al final de tu turno Ganas uno de fuerza No se ha jugado dos veces Esta sí Pero Kaku no ¿Kaku no cuenta Para esa poción? ¿No lo habrán puesto En el código del juego? No te creo, tío No puede ser que Kaku no ¿Qué pena, no? A ver Que va, mira, mira Te lo gasta Pero no lo aplica Mmm, vaya fail ¿No? Entonces Me pongo estilo Quizá ¿Y esta? Esa sí Esta también Vale Nah Vale, quería probar Kaku no funciona Con la poción, ¿eh? Eso es un bug Eso deberían arreglarlo Pam, pupu, pam, pam Pupu, pam Vale, pues vamos a jugar Kaku Y doble estilo Vale Así que quitárselo 6 por 3 18 Barrier Esto ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha... Hightape A la mierda esta, tío Esta Qué putada Bueno, vamos a seguir así Pa'lante, ¿eh? Sin miedo Sin miedo Sin miedo, sin miedo Gente, sin miedo 8 blights Wow Vale, va a hacerme... Ahora Ahora me va a atacar En el siguiente turno No me va a atacar Vale Vale Es que no... No quiero... Confundir mi mano, tío Quiero quitarme eso 1 por 3 27 Tengo protección para defenderme Estoy bien Vale Vale, así Le aplico doble blight cada turno Dios Al final de tu turno Me da igual Bien Lo que le he quitado Madre de Dios 5 de vida Me ha ganado fuerza Por muy poco Eh, quita esto Quita esto Bueno Ay, nos estamos jugando muy bien Vale Vale Doble blight Vamos a jugar un mundial Supongo Tengo muchísima fuerza Pero aún así Ray, protección Aprovechemos estos turnos Para buffarme un poquito Con protecciones, eh Custé 3, tío Igual debería... Vale A ver, mejorame Bien Joder, qué buena Estas me dan igual Cuestan 3, así que Vale, battle No las voy a descartar Voy a dejar que desaparezcan De mi mazo No sé si me va a atacar Pero bueno Si es cierto No Se bufaba Ahora sí me va a atacar Ah, ha perdido todos los blights Qué putada Pero bueno La fuerza la mantengo Qué pena Ha perdido los blights 18 por 3 Oye, qué asco de maldición, ¿no? Vale Sé que hay que quitársela y tal Pero bueno Como tengo cartas caras Estoy buscando que me las cambie 30 y 3 Se queda 3 de vida Míralo Se mata el solito Mira, con la... Jaja Con la escaba de bronce Eh... Vale Descarta esta mierda ya Esto no vale para nada Usarlo Y de aquí no puedo usar nada No, tiene que haberme quitado esto primero Turururú Turururú Hostia, es que hago ya un... Hago muchísimo... What? 18 de fuerza, claro Esta no funciona aquí, ¿no? Ah, sí, sí puedo Le queda una vida más ¿Cuántas maldiciones de esas tengo, tío? 18 por 3 Que no me mate, ¿eh? Si me mata me deprimo Eh... Strike, strike Vale, cristal por aquí Kidney shot Tengo muy pocas cartas en el mazo, ¿no? Se me han agotado un montón de cartas Bueno, la mayoría son... El mundial fuera Esto fuera Joder, he perdido un montón de cartas Madre mía, encima están caras Bueno, vamos a ganar igualmente Bueno, vamos a ganar igualmente ¿Nos ha costado? Sí Esto por aquí Esto por aquí Dios Vale, me pega de bastante, ¿no? Ah, mira, coño Tenemos el veneno necrótico Y tengo esto también Vale, ya está Ya, que mata No me da cuenta ni que tenía pociones Pero bueno Y si, gente La ballena me parece más sencilla que el corazón Fijaos lo que os digo Buena run Errores cometidos No pasa nada, como siempre No desbloquea dos cosas al mismo tiempo El broom Esto es una escoba, ¿no? Cada 10 cartas Que descartes manualmente Ganas uno de energía Esto es una protección de rodilla, ¿no? Ganas 3 de bloqueo por cada shift que actives No está mal Y esto es el pan Esto es la sartén Al principio de cada combate Aplicas dos blights a todos los enemigos Eh, no está nada mal Eso está Esa está muy buena, ¿eh? La sartén Eso está bastante guay Bien, por fin nos lo pasamos con este personaje Joder You have lain No sé cuánto El ciclo de la vida No sé cuánto En fin, gente Espero que os haya gustado el episodio Bastante chulo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao